Y que... Más choblería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Estamos en la isla de la armadura Y vamos a ver Pues que encontramos hoy aquí Tenemos que buscar Las maxisetas, ojo Magnethon Si Magnethon es nuevo seguro Magnethon no me suena a mi de nada No me voy a meter en una incursión de Magnethon Si, podría meterme a A ver, podría meterme a, si, si, si Venga, vamos a meternos, tío, vamos a meternos en la incursión de Magnethon, tío Madre mía Sandaconda creo que lo tenía por aquí, lo tengo al 100 Y evidentemente tipo tierra contra este Magnethon Es que no voy a invitar a nadie online Porque creo que yo solo con Sandaconda Gigamax puedo hacerlo Bueno, pues nada, no esperaba hacer una incursión Pero venga, hacemos una incursión, conseguimos unos caramelos aquí De experiencia para Warthurtle Que ya no es Squirtle Y a por ello Los entrenadores de apoyo, eso sí, son una basura Bueno, no hace falta que lo diga, no creo que ya lo sabéis Eevee, Quillfish ¿Y el otro? Lo ha intimidado Pero vamos, que me han estado mal por lo especial No, como le he servido mucho Y el otro es un Hitmon En fin He ha llegado por Valera, 130, 130 Vale, vamos a tirar por aquí, con esto Vamos a darle Vale Vamos a tope Bueno, pues eso, es que no sé ¿Qué quiero esto, tío? Vamos a reventar a Magnethon, ¿no? Ya sabéis que esto ha tardado aquí un ratito en hacer Gigamax y todo eso Vamos a ver cuánto aguanta Cinco estrellas en la incursión Va a aguantar un poco, sin duda Ojo, ese refuerzo nos va a venir bien Lo que pasa es que, claro, ya sabéis que aquí hay unos Unas zonas límites de ataque El ataque de hecho quitaría mucho más, pero tiene ahí el límite Tiene ahí la barrera No puedo bajarle más esa vida porque aquí se ponen los escudos Bueno, pues Recordáis un poco cómo funcionaba esto Golpe crítico Lo tengo ahí, me lo he quitado ahí un poco Vale, y el siguiente en atacar a Serena ya con la Gia Polvareda de nuevo Ahora lo suyo es que no mata a muchos Ha votado Quilfex, ¿no? Oh, tiene banda Focus Pues mira, nos hemos librado de que Quilfex muera por esa banda Focus Mejor así, porque si no empieza a liarse Un poco resplandor A ver Vale, a ver No está mal del todo Aunque haya muerto Quilfex, finalmente Pero por lo menos ha tenido que gastar dos ataques en Quilfex Y eso sí que se agraece Prometimos con Gia Polvareda Le vamos a quitar esos dos escudos que le quedan Y le vamos a quitar bastante vida Además que va a perder más vida por perder las barreras Bajamos las defensas Va a perder, va a perder Y a ver con qué atacar Bueno, Hidmore atacará con el ático Ignio, me imagino Lo que no sé es qué va a hacer el Ibi Ha hecho un ataque de mierda, tío Habría estado mejor que hubiese tocado Bueno, no sé si habría estado mejor Hidmore No sé Si pasa golpea a todos, eh Uf Paraliza No sé yo, tío, qué suerte, ¿no? La Tio Ignio va a quitarle un escudo Le va a quedar a dar tres Que más nefón va a caer Iba a decir es bastante evidente No tanto, eh Porque acaba de cargarse a Ibi Ibi Ibi, sí, Ibi Ibi no, Ibi Bueno, pues acaba de cargar a Ibi Y a ver Y a ver qué hacemos para esto, eh Vuelve Quilfist Es que también te digo, es que Quilfist yo gana Y hay otro Pokémon para poner, tío Es que Quilfist, de mierda Parece que no Quilfist, de nuevo Lo suyo es que ataque a alguien antes que yo Pero eso no va a ocurrir Porque no hay nadie más rápido que yo Quilfist, le vamos a quedar dos escudos Vamos a bajar vida Y vamos a ver si ahora Quilfist ataca antes Sería lo suyo, se muera Vale, ataque a Quilfist antes, perfecto Creo que lo hemos ganado Creo que hemos ganado Si Hidmore ataca antes, qué más nefón Que no lo sé ¿Hidmore ataca antes? Sí, hemos ganado Vale, pues Magnezone que Puede ser atrapado Puede ser atrapado Incluso con la CPU Con estos compañeros de apoyo Que son una mierda Con un Quilfist Y un Eevee Y bye, perdón Es Hidmore, mira Es Hidmore no estaba ni tan mal tirado, ¿no? Tipo fuego Y le ha ido metiendo a daño Con el látigo mismo Vale, pues para empezar hoy Incursión de Magnezone No sé si lo atraparemos Y aunque no lo atrapemos Nos llevaremos recompensas Y espero Que algún caramelo experiencia Para dárselo a Wartortel Vale Dos giros, tres Venga Vente Se viene, pues tanto Y tanto que se viene Perfecto Magnezone que se viene al equipo El Pokémon que no aparecía Antes de esta isla de la armadura Y nos llevamos Dos caramelo L Y uno XL Los Dinamax me da igual Porque tengo El Dinamax de Ah, no, no Sí, a ver Me da igual No tengo el El Dinamax al máximo De Wartortel Pero Pero lo puedo poner Lo puedo poner Tengo caramelo de sobra De hecho Lo voy a hacer ahora mismo Lo voy a hacer ahora mismo Voy a hacer estos caramelo Que acabo de conseguir En Wartortel A ver Ordena esto Caramelo con la Wartortel Dos Nivel treinta y tres Quiero prender a Coca-Cola No Y No Por ir rápido, tío No, no Por ir rápido, eh Por ir rápido Vale, vamos a darle 10 Ya está Y le tenemos ya El Dinamax al máximo Ah, por cierto, claro Tampoco voy a cambiar El GoPoke Por uno de nivel 60 Porque el mío tiene El Dinamax al máximo Sería una tontería Cambiarlo A estas alturas Por aquí está Me va a aparecer El Pokémon Paunear Venga, ven La otra para Paunear Paunear, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Tío Vaya tela Le he regalado 30.000 de experiencia Al SirFetch Que no le va a valer de nada Es que de hecho Ni siquiera ha subido de nivel O pues sí Se ha subido de nivel Pero no es relevante Subir del 83 Al 85 Pero sí es bastante relevante Subir del 33 Al 38 A lo mejor hubiese subido Nuestro amigo O sea, tío Pues vamos aquí De canto Cider Pinsir Tauros Chansey Como no Miltan también por ahí Miltan no se canto Lo sé Hola Tauros ¿Qué tal? El Mufalán se escapó ¿Tú te escaparás? Tauros, yo confío en ti Sí, sí Intimidame todo lo que tú quieras Pero Tauros Confío en ti Tauros Confiamos todos en ti Tauros 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 Eres un Pokémon que mola En el anime Eras brutal Tauros Tauros No me falles No me falles Tauros Tauros no falla Tío Bufalán Es la copia barata de Tauros Tío Sé que es otra especie Es un búfalo De ahí el nombre de Bufalán Pero, pero, pero Tío Es que Tauros Tauros es Es espectacular Tauros es espectacular Tío Grande Tauros Grande Grandísimo ¿Quieres poner un mote? No, no quiero Lo miramos a PC Grande Tauros Grande Hay Milton por ahí Estaba por ahí el Sider y el Pinsy Hola Sider ¿Qué? ¿Te vienes? Sí, sí Ven, ven Ven, te estoy esperando Venga, hombre Estoy aquí esperando Sider Sider, saludos Que te corto el paso Sí, sí Ya Lo veo No es invisible De momento no es invisible Venga Vamos Me los vuelo para ese Sider A ver Uno Dos Tres Tres Cuatro Claro Sider, claro Los Pokémon de Cantona me fallan, tío Estoy seguro De que voy a por Minta y se escapa Sí Segurísimo Segurísimo Cien por qué Rompecoraza ¿Qué es esto? Rompecoraza Rompe su corazón Y baja defensa y defensa especial Pero aumenta mucho ataque Ataque especial Y velocidad Eh, no Es un poco suicidioso Me puede salir bien, eh Pero, bueno Me puede salir bien Y chetarte a tope, pero No, no No me apetece hacer estrategias Con eso Este es un Lillipad De repente Entre tanto Pokémon de Canto Que entre tanto Pokémon grande de Canto Pinces, Isai, Tauro Aparte un Lillipad Un pequeño Lillipad De Treselia Pues vale Pues muy bien Lillipad Pues vente por acá Vente por acá Este se atrapa seguro Con este pocas dudas Cero dudas Venga, dale, dale Pues ahí está Lillipad Atrapado Otro Pokémon más Que atrapamos en esta Isla de la armadura Donde lo único que estamos haciendo Es atrapar Pokémon Sí, porque el combate es poco El combate es muy poco Y muy fácil Porque, claro Es que estoy al cien No Dificulta los combates No vamos a encontrar Ninguna Por aquí está el Mill Tank A ver Estoy intentando atrapar a todos No, ya que estamos Pues hola Mill Tank ¿Qué tal? Te atrapo Te vienes, ¿no? ¿Qué tal? Nivel 60 Supongo Sí Van acabándose las Blood Balls Voy a tener que Dar una vuelta Por la ciudad puntera En serio Mill Tank Si me atrapado Todos Menos tú Es que te voy Te voy a meter Con todas mis ganas Mill Tank ¿Qué me está bajando? ¿Esto es el ataque? Me baja mucho el ataque Pero el salto estelar Tiene 150 de potencia Estaba a favor Es por 2 Porque es muy eficaz Venga, Mill Tank Bájame el ataque Venga Venga, Mill Tank Bájame el ataque Bájame el ataque Mill Tank Hasta luego War Torte al 36 Va a evolucionar Queridos amigos Vamos a presenciar La evolución de War Torte En Blastoise Tenemos ya Nuestro inicial de canto En su última fase evolutiva Y por tanto En una fase evolutiva En la que puede Gigamaxizarse Ojito Ojito a este Blastoise Por cierto Lo de la maxisopa Habrá que hacerlo ¿No? Tiene que aprender Foco Resplandor Vale No tiene muy diferenciado El ataque especial del físico Vamos a poner Compensador Vamos a poner Foco Resplandor Que creo que es A cero Es acero especial Creo Bueno, se ha venido De otra región En busca de algún De Galar No tendrás un Exeutor Que hayas conseguido Aquí por casualidad ¿No? Exeutor de Galar Si tienes uno ¿Querrías cambiármelo Por un Exeutor De mi región? ¿Cómo que Exeutor de Galar? Esto me ha dejado rotísimo A ver Yo diría que esto Del Exeutor de Galar Es simplemente Pues un Exeutor de aquí Que es un Exeutor normal Y el Exeutor Que me quiere cambiar Es uno de Galar Pero Vamos, yo por lo menos No he visto nada De Exeutor de Galar De hecho Es que no he visto nada De Pokémon nuevos Y a Forma de Forma de las nuevas Más allá del Slowpoke Y sus evoluciones ¿Qué ves? Venga, sí Vente para acá Se han chocado Con la bici Y no hemos entrado En combate Me voy Skarmory Scrafty Otro Skarmory Por aquí problemas Uff No me preguntéis Cómo he esquivado Todo eso Hidera Eterna Fragmento de Euralion Mateos Hombre La estafadora Eh Venga, sí, sí Guarda, guarda Vale A ver cuánto saca Hay que sacar uno Un fragmento Si lo dejamos ahora Te iré a sacar a los dos Eh No No sigáis quedando Venga, dame, dame Dame Que menudo estafadora Venga, sí, sí Entrenador afortunado Lo vas a decir Pero, pero Si es una estafa eso, hombre Si es una estafa Eh No sé, es una estafa Se los quedó a ella Los cuatro, ¿no? Sí ¿Quién se los va a quedar? No van a desaparecer Yo estoy yendo por el camino Correcto, tío Es por aquí, ¿verdad? Cinta fuerte Vale Cinta fuerte Esto es para los EV, ¿no? Creo Aquí no hay nada Más allá de los vatios Voy a subir aquí Hola ¿No es aquí? Esta es la torre de las sombras Todavía no estás preparado Para afrontar la prueba Que guardas en su interior Vuelve cuando lo estés Y que eso supone Que tengo que estar entonces ¿Dónde están las sedas, tío? He llegado hasta el final del camino Pero ¿quién está en las sedas? A ver, se puede ir por aquí Hay objetos Hay objetos Y hay una cueva aquí ¿Es Crafty? ¿Se calienta y viene a por mí? Creo que sí Sí, 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 sí Casi, casi Combato Cueva de contienda ¿Me han dicho algo De la cueva de contienda? No, de la cueva de contienda No me han dicho nada ¿Y dónde se supone que hay Cuento de las Ruta de desafío? No, Ruta de desafío Tampoco era Tiene que ser más atrás, ¿eh? Esto de las sedas ¿Aquí, alzame, aquí abajo ¿Cómo se llama? Ya no entrenamiento Esto me suena un poco más Pero Tío, no encuentro Las sedas rojas, ¿eh? ¿Sabes qué dice? ¿Me tendré que meterme por aquí? Bueno, por aquí exactamente No va a ser ¿Por dónde bajo? ¿Por dónde bajo el agua, tío? No puedo bajar agua Desde aquí, tío De verdad ¿Puedes saltar con la bici? Es que con poder si puede Otra cosa es que fuego me deje Pero Con poder y se puede Bien Pues no sé dónde encuentro las sedas Estas A ver, espérate que Por este lado no he venido Igual están por aquí Hombre ¡Hombre, Kangaskhan! ¿Y Herdier? Eh, no, Herdier no Estudlan Herdier era Era el otro Ese es Estudlan A ver, no sé por qué Me he venido a por él Sinceramente Me va a reventar No, a ver No me va a reventar Pero Pero no lo voy a atrapar tampoco Ni siquiera voy a intentar atroparlo Porque Lo voy a la misión imposible Lo mato Nos llevamos la experiencia Ya que me he metido en el combate Y listo Vale Siguen subiendo de nivel Me parece bien Me parece muy, muy bien Lo que no me parece bien Es No saber dónde encontrar Las malditas sedas Hola, Kangaskhan ¿Qué tal? No voy a sonar a haber atrapado A Kangaskhan Así que Voy a invitarlo Hola, Kangaskhan ¿Qué tal? ¿Te vienes? Creo que es complicado, eh Creo que va a ser complicado Que atrapemos a Kangaskhan Pero por probar Uno, dos Tres ¡Ojo! ¡Ojo! Kangaskhan atrapado Perfecto Bien, me gusta Me gusta Me parece bien ¿Y ahora qué? Pues ahora me voy a meter En esa cual abriro yo No se me ocurra otra cosa La verdad es que no se me ocurra otra cosa Vamos para la cueva Hola ¿Qué raro ver un entrenador por aquí? Soy el señor Pozelo Anda, mira Es el padre de los hermanos Pozelo Joder, pues tiene la misma cara Y la misma edad ¿Sabes qué es el Duralium? Sí, sé lo que es Sé lo que es Que si... Venga Desenterra Duralium DS He desenterrado 3000 vatios Sigo excavando 2.000 Sigo 2.000 9.000 vatios Por uno del Duralium Gruta de calentamiento Vale, algo de esto había leído yo antes Un Diglett Y ahí estaban las setas, tío Ahí están las setas Joder, ya la hora Ya la hora van a encontrar las malditas setas ¿Un Sandrio? Pero bueno, Sandrio Pero bueno, Sandrio A ver, voy a Q1 más para ahí Pero los Q1 la verdad es que ha pasado bastante Pero bueno, Sandrio ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué hace esto aquí? Me voy a atropar, eh Me voy a atropar, Sandrio Y aquí hubo ahora Si lo veo Si lo veo también Pero antes Las setas Que están ahí delante Antes las setas Que ya es hora Las estoy al 38 Perfecto Ya me extrañaba no haber visto las setas La verdad No, no las habíamos visto porque Porque no estaban ahí No las habíamos visto porque no estaban ¿Quieres recogerlas? Sí ¿Cuántas hay? Un momentito ¿No? ¿Serás ofraciendo las gilipollas? Pues sí Es ofraciendo las gilipollas ¿Para qué te querías el uniforme Si no te lo has puesto? ¿Es normal que las setas Estás ahogando del 3 en 3? Bueno, que se hagan como que quieras A lo que iba Yo las fui primero No Como muestra de respeto Deberías dejármelas a mí No te las doy ¿Sabía que dirías eso? Vas a aparecer de la nada Con tu juventud y tu talento Si es que eres un estorbo El veneno de mi focón Va a hacer que se te quiten Las ganas de demostrarme No La verdad que no La verdad que no, eh Podéis intentarlo, eh Pero no te va a salir bien Slowpoke Tengo Escaramuza, ¿no? Teníamos Como ataque de tipo bicho Te voy a dejar claro De una vez por todas Que soy mucho Muchísimo más fuerte de tú No La verdad que no Escaramuza Vamos Venga Slowpoke Hasta luego Buenas tardes ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Eres una máquina de ataques Super eficaces o qué? No sé Lo intento Intento hacer Super eficaces Para ganar los combates ¿Sabes? Va a sacar a Koffing Tipo veneno Podríamos ir con el Slowpoke Venga Va a estar a más nivel el Koffing, eh Hay que tener eso presente Pero venga Slowpoke Que tenemos ahí Y no todavía hemos utilizado Hasta el momento Se saca a 14 niveles Vamos a ver cómo sale esto Buena baza Me va a salir mal Aguantamos la buena baza Duele, eh Pues no veo la que te espera Sí, sí Ya Cabezazo Zen Vamos a ver lo que le quita Vamos a ver Vamos a ver Bueno Para sacarle 14 niveles No está mal Va a hacer una baza de nuevo Yo voy a cambiar Yo voy a cambiar a Corbinite Cambiamos a Corbinite Y en principio De un pico taladro Ahora después Teniendo el pico afilado Que tenemos Lo deberíamos Dejar listo Buena baza Buena baza No voy a quitar una mierda Pico taladro Y Wiccuping va a desaparecer Hasta luego Me queda un Pokémon que va a ser Benipede, ¿no? Era Benipede en el primer combate Vale Ha evolucionado a Wirlipede O sea que me habéis perdido otra vez ¿No es mal similidad esto? Sí Te lo confirmo Wirlipede Pues pico taladro Es que es tipo bicho Por eso no he cambiado Pico taladro Y al carrer Hasta luego Buenas tardes Lo pico al 49 Perfecto Entra ahora Esa forma perdida ¿Por qué? ¿Qué tienes tú que no tenga yo? Pues... El campeón de ganar ¿No te has enterado todavía? Yo creo que no dice nada De que soy el campeón de ganar Porque... Esto se puede jugar Antes de pasarte el juego Creo que es por eso Vale, pero ¿por qué no hay manera de ganarte? Con todo lo que me esfuerzo ¿Qué me falta? Vale, mira Quédate todas las dichas De esas maxisetas Seguro que encontraré Otras mucho mejores Ahí le quedas Venga, sí, sí Bueno Vamos a coger esas maxisetas Tres Te han faltado más, ¿no? Trim, trim ¿Qué pasa? Hola, José Ángel Dime ¿Qué tal lo haces con la prueba? Esto es pan comido No me digas que ya has encontrado Las tres maxisetas He hablado con los demás Y parece que eres el que me has adelantado Ya sabía yo Que el nuevo loop No iba a dar de qué hablar Voy a ir preparando La olla para cocinar la sopa Ve con cuidadito, ¿vale? Bueno, ok Vamos con cuidadito Hola, Chansey ¿Qué tal? Hola, Dilett No eres invisible, Dilett Falta uno en la gruta esta Buen carenosa Tiene buena pinta esto Supongo que tenemos que venir por aquí En otro momento Hola, Dilett No hay más No hay más, ¿no? Aquí en la gruta No ¿Y por aquí? ¿Por aquí hay un disco técnico? Veloz Ball Se agradece Trampa rocas Trampa rocas Vale Y desde aquí puedo volar, ¿verdad? Vale, tenemos aquí Un vuelo hasta el señor Pozuelo Perfecto Perfecto, perfecto Tenemos un vuelo hasta ahí Que nos quita gran parte del trayecto de la isla Volvemos al dojo Volvemos al dojo No me dejáis ir a curar No, directamente ya me vais a contar algo Pues sí Que están preparando allí la olla Ninguno ha podido Mirad las caritas que tienen Hombre, José Ángel, ya de vuelta Has conseguido la maxisetas Muy bien, muy bien Eso significa que has superado la segunda prueba Los demás han perdido en el bosque Me parece que la prueba esta de recoger isetas Será un poco demasiado para ellos, ¿eh? Eso no espera, pero todos habéis suspendido Excepto José Ángel, por supuesto Por fin tengo un hombre que haga el hambre Vale, a hacer una buena maxisopa con esas maxisetas Vale A tope, a tope Con esto ya está listo el caldo Ahora solo queda echarle esas maxisetas tan ricas que has traído Ah, uff, patrona, espere Sofra Vaya, respira Respira, que te voy a dar un patatús Aquí voy a ir tanta prisa Yo también he conseguido las maxisetas esas No me digas Muy bien, Sofra Eso significa que tú también has superado la segunda prueba No me lo puedo creer Lo he conseguido No hace falta que llores, mujer Sí Maestro, patrona ¿Me dejan que les pida un favorcillo un poco egoísta? Me gustaría que usaseis mis maxisetas para hacer la maxisopa Quiero que todos puedan saborear el fruto de mi esfuerzo Ay, Sofra Pues claro, cariño Ya estamos todos acostumbrados a tu egoísmo Por una más que no quede Gracias Espero que no te moleste Guálate las maxisetas que has recogido, ¿vale? Con lo que se ha esforzado no quiero hacerle el feo Usalas para lo que quieras Seguro que te vienen de perlas para otra ocasión Y tranquilo, ¿eh? Que sigues siendo el primero en haber completado la prueba Y encima podéis quedarte con esas tres maxisetas tan tachis Sí, supongo que las podré usar para hacer la maxisopa Y así conseguir el gigamax de Finderace Entiendo Ya está lista, preparados todos para probar la maxisopa La especialidad del dojo maestro Qué hambre Que aproveche Ya he tomado un plato de maxisopa Bueno, pues ya hemos comido A ver que os explique de qué va esto La maxisopa que preparamos aquí no es una sopa normal y corriente Al tomarla, la energía de dinamax brota de lo más profundo del cuerpo De los Pokémon, claro No os creáis que funciona con seres humanos Pero volviendo al tema Que el Pokémon que tenga potencial Será capaz de alcanzar el estado gigamax Aunque antes no pudiera Aquí es la pera limonera Puedes darle maxisopa a tus Pokémon siempre que quieras Pero solo tienes que hablar con el encargado de prepararla Que se va a la cocina Ahí está Bueno, me alegra ver que todos os habéis esforzado tanto en esta segunda prueba Y por supuesto, gracias por la comida Vale Si yo hablo ahora con este hombre Y le digo que me preparé una maxisopa para Finderace Ojo Los Ángeles ven luego a la habitación del fondo Que tengo algo que contarte Sí, después iré Después iré Primero vamos a hacer esto de la maxisopa Vamos a poner a Finderace aquí Finderace, a ver Si nos metemos aquí vamos a ver que no puede hacer gigamax Veis por ejemplo Quienes una si puede Se ve ahí al lado de la Casa Ball Blastix también Karolini también Finderace que no puede Lo pongo el primero por si acaso Y vamos a ver Hola Sí, quiero darle maxisopa A ver, ¿te puedo hacer una bomba? ¿Qué Pokémon pueden tomarla? Pueden tomar los Pokémon que alberguen en su interior el potencial de gigamaxizarse Lo siento, pero si quieren más detalles tendrán que consultar los libros del estante Anda, mira A ver Por curiosidad Y por último, pero no menos importante El secreto mejor guardado de todo yo maestro Vaya, este libro está sin terminar Es Kung Fu Vale, maxisopa para Finderace ¿A Toxtelicity se la puedo dar? ¿Para qué? O sea, se la puedo dar a Pokémon que ya tiene gigamax Esto es una tontería Es una tontería, pero es una tontería gordísima Bueno, a Finderace ¿Qué me gasta esto? Tres maxisetas Vale Supongo que si quiero más Tendré que ir a por más maxisetas Ahora, Finderace puede gigamaxizarse Ya está, tío No ha habido nada así espectacular Ya está, gigamax Así, fácil Ya está, ya puede hacer gigamax Pues ya está Pues qué fácil Esto habría venido bien En el juego normal Porque, por ejemplo El drenao que teníamos en el juego No podía hacer gigamax No sé si me seguís Bueno, de la motito ¿Qué os voy a contar, no? ¿Qué os voy a contar? ¿No tengo gonguris? Sí, sí, tengo gonguris Ordena por clase A ver Tenemos cuatro gonguris Vamos a usar estos cuatro gonguris A ver qué me da Supongo que habrá combinaciones, ¿no? Que si combinan de este color Y de este y de aquel Te da tal pokeball Sanabol Iban dos rosas Sanabol Ya ¿Antigua me te ha llamado al maestro? Ya está, ¿por qué la he llamado? Gracias a todos por venir ¿Qué quiere contarme? Digo, contarnos, maestro Pues veréis Después de un animado Debate interno He decidido que ha llegado La horda que confrontéis La Tachi Piruli Reggaeteguay Del Ay, ay, ay Ultra Mega Chupi Frucchi Wachipunchi Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, Mostaz? No voy a leerlo otra vez ¿La qué? Sí, ¿la qué? ¿Está hablando de la última prueba? Pues claro Nadie más ha sido capaz De superar la segunda prueba Es obvio que vuestra rivalidad Os ha ayudado a mejorar Bueno, rivalidad Si es que se puede llamar así Y ahora Es el momento de enfrentaros En un combate épico Con Pokémon Dinamax Así que la última prueba Consiste en combatir entre nosotros Efectivo y Wander Y las reglas son más simples Que hacer la O con un caluto Quien gane, gana Es decir Que a quien supere la última prueba Se le otorgará La armadura secreta Esta es la mía Por fin Pero Lo vas a perder El combate tendrá lugar En la cancha Tras el dojo maestro Como ya hay un nodo energético Os podéis saltar de Dinamax No hay tiempo que perder Tengo que adelantarme Para inspeccionar el terreno Y mentalizarme por el combate Bueno, yo voy tirando Pero no tengas prisa Tomátenlo con la pachorra De uno slowpoke No, si te voy a reventar igual Vaya rápido o lento Creo que voy a tirar De Fin de Race Gigamax Entre tú y yo Siempre he pensado Que Sofar tenía potencial Pero le faltaba un Elbor Hasta ahora Nunca se había tomado Nada en serio Incluso el entrenamiento Lo hacía de cualquier manera Pero desde que llegaste tú Está irreconocible Parece que le has despertado No sé qué Espero que haya tanta motivación Que le haya dado De repente no acabe torciendo las cosas Bueno, no sé si se va a torcer Sé que Sé que voy a ganar Eso lo tengo bastante claro Tiene tres Pokémon No sé si tiene alguno más No sé si ahora de repente Tiene una Escolipede Tiene un Dinamax O un Gigamax No sé Al principio un Dinamax No tenía Pokémon Que pudiese en Gigamaxizarse Campo abierto, eh No va a haber público A ver qué quiere la inútil esta ¿Qué pasa? Aquí estás Cuando tenga la armadura secreta Será mía Lo siguiente será convertirme En el líder del gimnasio Tipo veneno No hay ninguno Tipo veneno Tengo que ganar Sea como sea Voy a ir a saco contigo ¿Estás listo? Sí Lleva 100 de raíces Primeras Veo que ya estáis A punto de caramelo Ah, sí, vienen Sí, vienen De público Suelte Nos estaríamos animando Todo el rato ¿Veis estar dando A vuestros puestos? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Vas a ver Bueno Vamos a vencer a nuestro rival Entre comillas La prueba final del dojo maestro Comienza Ojo Ya Pues allá que vamos Entrenadora Sofra de desafiar Rival Entre muchas comillas Y abre con Skorupi Tiene cuatro Pokémon Entiendo que el último Va a ser Skolipede En Gigamax No, bueno En Dinamax En Gigamax no tiene Vas a ver de lo que soy capaz No pienso andarme con miramientos Ya, ya Por cierto Cuidado bien con las jugatopsis Que hay por la cancha ¿Cómo? Pero bueno Pero que se está jugada Ha sido gravemente envenenado Ha sido gravemente envenenado Pero bueno, pero bueno Pero bueno ¿Esto qué es? Pero, árbitro Árbitro El bar Por favor No empieces a fallar Los ataques De verdad, tío Estamos intoxicados Si te vas a poner a fallar Ataques Cinderace De verdad, hijo De verdad Por favor ¿Qué precisión tiene malo? ¿Migneo? Tiene un 90 de precisión He fallado Dos de Dos de cuantas De cinco o seis Que habremos hecho Desde que Hemos empezado el DLC Increíble, tío Vale Lo siento, pequeño Ha sido fallo mío Pero no sé que puedes resistir Pero yo sé que puedes resistir Aguanta No, no, no No va a aguantar Está debilitado No tiene mando focus Silfred sube También los Geolastoise A ver Me apetece ver a Thin de Reis Gigamax Va a sacar a Weithing Va a seguirlo también Me apetece ver a Thin de Reis En Gigamax Voy a ver a Thin de Reis En Gigamax Voy a meterlo en restaurar todo No me apetece Que esté intoxicado Puedo hacer el combate De hecho Creo que podría haber hecho ahora El Gigamax Y los habría matado A todos en un golpe Pero voy a quitarme Tóxico por si acaso No me apetece Estar intoxicado Vale Voy a hacer Gigamax Gigasfera Isnea 160 Vale Pues Es que 160 Con esta va a favor A nivel 100 Le saco 40 niveles A los jugadores del rival Es que podría haberme ahorrado El restaurar todo Pero bueno Lo he hecho para asegurar Ojo El Gigamax de Thin de Reis Con ese balón de jugo Ahí En llamas Con esas orejas Que Que se le han alargado Pero vamos Pues ahí lo veis ¿No? Gigasfera Isnea Madre mía Esto es el Tornado El Tornado de Fuego Tío Se va a hacer un Tornado de Fuego Aquí Habrá gente que haya entendido Esa referencia Por favor Dejad en comentarios Si habéis entendido La referencia Willy Pede Ni siquiera Es Skolipede Tío ¿Qué otro Pokémon tenía? ¿Qué otro Pokémon tenía? El otro era Slowpoke ¿Tendrá Slowbro? Puede ser el que tenga Slowbro Sí Tiene a Slowbro Lo tienes claro Si piensas que voy a dejar Que me ganes Voy a darlo todo hasta el final Lo único que me ha complicado Ligeramente el combate Ha sido de esas jugas tóxicas Antes de empezar ¿Sabes? Que ni siquiera han sido Dentro del combate A todos los espectadores Mi veneno es contagioso Así que cuidadito conmigo Sí, sí Muy bien Sí, sí Venga Sí, sí, sí Lo que tú digas Oye Slowbro mola, tío Con la concha en el brazo Tío En vez de la cola Mola, tío Mola, tío Tiene toques morados O sí Por el cuerpo, tío Mola, mola Slowbro Me gustaría tener uno Pero necesitamos las ramas esas, tío Tienes que encontrarlos todos No sé si tengo tres o cuatro Bueno, el combate con el equipo que tengo No tiene mucho misterio tampoco No voy a celebrar aquí que he ganado Porque era evidente que iba a ganar Bueno, hemos visto a Cinderace en Geomax Algo, ¿sabos? Pues muy bien Ahí está celebrando Grandes Cinderace ¿Cómo es posible? Si no es que he activado en fuerza para aplazarte Bueno, pues Las cosas no siempre salen Como uno quiere Ya tenemos ganador Pero a poco de la tercera prueba Se lo ha llevado José Ángel Bravo, bravo Ha sido una pasada Menudo combate Lo habéis hecho genial No La he pifiado Jope, vaya rollo ¿Para esto me molestaban a hacer trampas? No creo que alguien tan joven y tan brillante como tú me entienda Pero lo he hecho lo mejor que he podido Quizá debería ir olvidándome de mi sueño de llegar a ser líder de gimnasio Sí, olvídate Total, me va a echar del dojo como se entiende que he hecho trampas Oye, José Ángel ¿Puedes tirarle al maestro que he hecho trampas? Vale Sí, lo voy a hacer Lo siento Que no te enteras, Contreras A mí no se me escapa ni una A ver ¿Cómo se le va a escapar? Si durante el combate Ella ha cogido y me lo ha dicho Es que no se lo puede escapar Si me lo ha dicho ella Si me lo ha dicho ella Mientras estábamos combatiendo Maestro Te pido disculpas por la conducta de Sáfora Sus métodos han sido del todo reprochables Pero veo en ella el afán de su creación propio De una discípula prometedora Buah, gracias maestro Perdón, José Ángel Como castigo te vas a encargar tú solita De cuidar todos los Pokémon del dojo Durante los próximos seis meses Hostias Cin meses Eh, o sea Va a ser bastante duro Pero... ¿Me libras solo con eso? Ya, destruz Pero a cambio Prométeme que te esforzarás Por fortalecer tu espíritu Vale Sí, ya Chachi pistachi Madre mía Ya podéis acercaros a los demás Nos habéis dejado con la boca abierta Tesoros No he podido ver la mitad del combate Porque se me empañaban los ojos De la emoción Me ponen los pelos de punta Se nos saltaban las lágrimas Qué exageración, por favor José Ángel Nos has deslumbrado Ves encontrarte en una situación de desventaja Por haber superado todas las pruebas Te haré entrega de la armadura secreta del dollo maestro Pero antes tengo cosillas que finiquitar en el dollo Así que te veo allí Aquí ya no hay nada que ver Agualcándola Chao, mi ensao Venga, sí Chao, mi ensao José Ángel Oye, que... Tarjeta de rica de esa zona Vale Eres duro de pelar Ya, lo sé Vale Voy a curar Voy a curar Y creo que voy a dejar el episodio aquí Y ya en el siguiente pues hablamos con... Con... Con Mostad Y a ver si nos da la armadura secreta Eso y... Y qué pasa con Kung Fu Y todo eso Dejamos el episodio aquí Como decía Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós No puedes disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad